Bien, continuamos con más informaciones, vamos a ver a algunas otras informaciones que tenemos para ustedes, suministradas por nuestro amigo Juan Acosta en este 29 de abril del 2021. El Poder Ejecutivo emite el decreto mediante el cual dispone una serie de medidas restrictivas para controlar la importación y comercialización de metanol y otros precursores de su lucha contra la práctica ilícita de alcohol adulterado. Con estas medidas damos un paso contundente en el combate a la práctica ilícita que por primera vez ha sido enfrentada con la voluntad política de un tema que requiere una acción de esta magnitud, afirma el ministro de Industria y Comercio Víctor Bisonó durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional. Ese asunto de controlar la importación y comercialización del metanol, también puede ser, lo han hecho con la bebida alcohólica, con esto, luego de que se han muerto ya más de 100 personas. No, eso existe. El que los mecanismos de control. No, yo te voy a decir una cosa, el metanol, al igual que todas las sustancias tóxicas, tienen una reglamentación. Le hicieron una especial por la incidencia, que por cierto, están ocurriendo algunos eventos que parecería que están debutando ahora. Y yo creo que no es así, porque una cosa es el cleren y otra cosa es el metanol. No es verdad que los haitianos preparan bebidas con metanol. El haitiano lo hace o del maíz o lo hace generalmente de la caña. Y lo que hace es alcohol. Una destilación artesanal. Es un ron artesanal. Y punto. Igual que lo hacen también de la melaza. Pero no debemos ver que es que hay una industria paralela, carabelita, de introducir metanol en botellas de... Mira, ahí están fabricando... Esa es la forma de la fabricación artesanal del cleren, del triculí, de esas cosas. Exacto. Pero lo que yo digo, doctor, es que hay mecanismos de control mediante el cual sustancias que son propias para la fabricación de algunos productos pueden ser controladas mediante un registro de personas autorizadas a importarlas y a comprarlas. Digamos, los componentes para fabricar lo que le dicen el ácido del diablo, que se utiliza para atacar, son cosas que por lo regular se podrían controlar su venta con un registro de la identidad de las personas que digan, ok, por disposición de industria y comercio, en esta ferretería, usted, si va a comprar esto, tiene que dejar su número de cédula y su número de... un registro de su identidad. Cuando tú compras un arma en un estado, en Estados Unidos, que te permitida la venta de armas, en Florida, que es donde tengo experiencia, tú compras, yo quiero ese revólver, Smith & Wesson 38, vale 300 dólares, mire los 300 dólares, venga mañana y tú no te lo entregan de una vez, porque ellos prevén que la mayor cantidad de crímenes ocurren por impulso. Déjame con una bólica a él y a ti, no, no, venga mañana a buscarlo. Y si a las 2 de la tarde venga mañana a las 2 de la tarde, pero cogen la tarjeta, cogen la tarjeta, te llenan y la mandan al FBI. Yo tengo una experiencia, cuando mataron a Trujillo, los dominicanos nos cogimos con salir fuera, comprar armas y los campesinos sacan licencia. Esa era la 3 cosa. Como es natural, yo no me quedé atrás. Yo cogí para Miami. Y en Miami, voy a una tienda de armas. Me había un familiar del entonces ministro de las Fuerzas Armadas, estaba el gobierno de Bush. Me encarga una Beretta, una pistola Beretta. Pietro Beretta, sí. Exacto. Y yo un amigo me encarga un Admit & Weston corto. ¿Y qué usted hace? No, lo que hace es que lo compra donde lo vendan y se lo entrega al piloto cuando venga. Para que el piloto se lo entregue a la aduana. Bien. Voy a una tienda en Brickell. Sí. Nunca se me olvida. Un Hermita en Hueson. Hermita en Hueson. Esto tiene el rifle de aire. No, aquí en Florida no vendemos rifle de aire. Eso lo quería yo. Me entregan mis dos cosas. Entonces voy a Nueva York. En Nueva York voy a una tienda de arma y compro un rifle de aire. ¿Qué rifle tiene pintado afuera? El rifle de aire. Sí. ¿Verdad? Sí. Lo compro a la tienda y voy en el show y conmigo. Muy rifle. Pero cuando yo vivía muy lejos de ese sitio, pues yo me hospedaba muy lejos. Yo en el show y conmigo. Y yo creo que todo el mundo mira. Me mira yo con un rifle de aire dentro del show. No, ellos no saben que un rifle de aire con una caja que tiene pintor un rifle afuera. Es difícil. ¿Verdad? Y el show, bro, bro y para arriba. Cuando cambio de tren, veo mucha gente como en los puestos de revista. O sea, es que a la salida de los show, güey, hay unos kiosquitos de publicaciones. Y veo mucha gente y le pregunto a un tipo con cara de latino, ¿qué es lo que está pasando? Dice, no, lo que está pasando es que el presidente Kennedy lo acaban de matar. Lo combe. Matar. Es decir, lo que está. Es un rifle en la mano. Ay, mérate. ¿Qué mata? ¿Y quién lo mató? No se sabe. Un lío en ese momento. Mataron a Kennedy. El asunto es que yo me aprieto y cojo las dos armas y la meto en un respirador artificial de esos aparatos que usan para respirar, que yo compré uno, lo pongo ahí adentro. Y el rifle, naturalmente, le pinto la caja y cojo al otro día para Santo Domingo. Y cuando llego aquí, me dice un inspector empeñido Selman. Me dice, turquito, ¿y qué es lo que tú traes ahí? ¿Tú traes armas? Digo yo, sí. El rifle que tengo es un rifle de aire para que se lo entreguen al piloto. Vea, para que el piloto se lo entregue a ustedes. Él trabajaba en la aduana. Dice, y en esa cosa tú no traes armas ahí adentro. Lo dijo de relajo, pero decía, había dos tardes ahí adentro. Digo, ay, Dios mío. Bueno, paso mi aparato, me entregan después el rifle, pero las dos armas, se le entregó a un amigo del Viviña Román, que en ese momento era secretario de la Fuerza Armada, pero me llaman del servicio, no era el SIM y tampoco el DNI, Pupito Sánchez, se llamaba Pupito Eli Sánchez, me llama. Cuando eso estaba, donde estaba la DNC, estaba el servicio de inteligencia de Juan Bosch y él era el director de inteligencia. Me dice, mira, que tú eres de bienvenido a SIM. Digo, primo. Dice, mira, Julio, tú compraste estas dos armas en Florida ayer y la LFBI me lo mandó. Se lo mandaron aquí. Ya lo tenía registrado. Mira qué bien. Digo, y un rifle de aire. Sí, pero era un rifle de aire. Ese está en Agricultura, lo mandaron para Agricultura. El cuento es que yo le dije, digo yo, sí, una es de fulano y otra es de perenseo, dos personas que eran del gobierno en ese momento. Y si tú no trajiste para ti, digo yo, no, el rifle de aire. El asunto es que tú estás hablando de sustancias y armas, la regulación de ellas. Sí, la venta con registro de la tirina. Tú hablas del extremo, de que una persona que va a lavar un inodoro lo hace con ácido clorhídrico. Sí. Pero tú entiendes que el que va a comprar ácido clorhídrico le puede usar para limpiar el inodoro, pero para echárselo en la cara a alguien. También. Pero es que hay demasiadas sustancias corrosivas, no es solamente el ácido clorhídrico. No, y no todas pensadas, o sea, cuyo propósito principal es precisamente un proceso industrial, un proceso de elaboración de un producto, no hacerle daño a alguien. Y el otro problema que es la dilución. Por ejemplo, un cloro puro es mortal, pero un cloro diluido a la dilución correcta mata los gérmenes del agua. Claro. Tú sabes que el agua la clorifica, aquí en la casa. Entonces, esas regulaciones que fueron especiales en el caso del metanol, yo no sé, era necesario que el gobierno hiciera algo, eso sí es importante, pero eso es complejo, tú oyes. Sí, cierto, la regulación de eso. Hay mercancías que son para procesos industriales que el que la importa no la vende o no se la comercializa a una compañía que no esté previamente registrada como adquiriente o con el RNC. Pero también, doctor, con eso que usted nos está diciendo del arma de fuego, uno se pregunta también a veces, ¿qué tanto saben los norteamericanos de cada uno de nosotros? Es decir, es una curiosidad que tiene. Por ejemplo, mire cómo, en una época en que no existían las comunicaciones electrónicas como en la actualidad, mandan un papel aquí, dando cuenta de que usted hizo algo, adquirió unas armas por allá. Y llega, y aquí ya se enteran. Sí, el problema fue que el día que yo la compré fue que mataron a Kennedy. ¿Tú entiendes? Y yo supongo... ¿Ustedes se encuentran en control previo? Porque una logística para tener... Ellos rastrearon a Estados Unidos entero. ¿De quiénes habían comprado armas? Un año antes y un año verdad, hasta ese día. Porque fue con un rifle. Sí. Pero eso lo averiguaron después. Mientras tanto, ellos tenían que ver si era un complot nacional. Es decir, fue como con los aviones. si los aviones a un avión se estrelló y al otro fue otro avión y otro avión es decir que él esa gente generalmente generalmente descartan algunas informaciones que no deben descartar mira ayer yo me sorprendí tú sabes quién allanaron ayer aquí a guliani a rudy guilliani un hombro allá nada luchador contra el crimen buscando tú oyes indicando de que el problema de ucrania y esa cosa a ver si se encontraron en computadores mira ya este otro mundo tú oye este otro mundo vamos entonces a hacer algo más menos complicado que es ver los deportes después de la pausa y y Gracias por ver el video.